Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos una vez más a Historiador del Rescate. He vuelto, he vuelto tras la censura de nuevo a Youtube. Para los que no lo sabéis, sufrí en el último vídeo que hablaba, bueno, determinados temas que no voy a comentar. Lo tenéis disponible en la cuenta de iVoox, de Historiador del Rescate. Y bueno, sufrí cierta censura, me eliminaron el vídeo. Si queréis saber más, pues lo podéis ver en iVoox. Y vuelvo también, pues un poquito con ganas y cañero. Espero que no me censuren este vídeo. Pero va a ser polémico, por supuesto. Y es polémico porque es difícil a día de hoy, aunque suene contradictorio en pleno siglo XXI, es difícil defender la verdad. Es difícil tener pensamiento crítico. Es muy complicado pensar por ti mismo, ya que te enfrentas justo a toda la masa social de pensamiento único, dogmático, que te ataca. De hecho, a los que me seguís en mi cuenta de Instagram, que estoy muy activo, pues el otro día, hablando de un poco del concepto de España y haciendo mención de que ya personajes tan pretéritos como Isidoro de Sevilla o el propio Jaime I, o el propio Jaime I, o el Conquistador, hablaban de España y que era un concepto, no solo geográfico, sino también político, que se usaba en aquella época. Bueno, pues me vino una cuenta de historia a decirme que me informase más, deberías informarte más antes de hablar. Un tono ciertamente amenazante. Luego descubrí que esa persona, pues no es ni historiador, está en proceso, todavía le queda. Y bueno, pues me decidí a hacer un post, hablando del tema y demostrando mi tesis, siempre avalada por bibliografía. Pero claro, indagando un poco en la cuenta de este individuo, descubrí que tenía 23.000 seguidores. Lo cual, evidentemente, no tiene nada que ver el tener muchísimos seguidores con tener calidad informativa y de divulgación histórica. Pero me sorprendió. Me sorprendió de cómo era posible que alguien con ese carácter tan dogmático, incluso me atrevería a decir, gansteril, aunque se fue un poco escaldado, tiene esa marea, esa legión de seguidores. Pero yo mismo me contesté horas más tarde. Porque seguía dilucidando con este debate y al final me di cuenta que seguir la línea de pensamiento único actual es lo que tiene, te aporta. Te aporta fans, te aporta seguidores. Sin quitarle que algo de mérito tiene que tener, por supuesto. Faltaría más. En mi caso, sin embargo, yo no estoy aquí para acontentar a nadie. Sino para transmitir mi verdad. Una verdad que no es fruto de que soy aquí un iluminado, ¿no? Sino es fruto de una experiencia larga como docente y sobre todo también como historiador. Muchas horas dedicadas a la historia. Esto de los libros, leer, leer, investigar, leer, es súper importante. Y bueno, bajo esta premisa de buscar siempre la verdad, no sé si lo conseguiré o no. Cuando grabo esto, estoy ahí a las puertas de un día muy importante, muy especial. Debería serlo para toda la humanidad. Como es el 12 de octubre. Un 12 de octubre de 1492, España cambia la historia, descubriendo un nuevo mundo. Sorprende cuando nos acercamos a la gesta de Colón, todo lo que tuvieron que pasar aquellos hombres. Y qué duda cabe que se lo hubiesen realizado marineros anglosajones. A día de hoy los tendríamos como héroes y no como genocidas. En el vídeo de hoy, o en el podcast, dependiendo de si me escucháis por iVox, voy a defender, vengo a hacer una vindicación de la labor española de 1492. Ese año fundamental para la hispanidad y para todo el orbe. Sé que me van a llover críticas, que empezaré a llamar trolls. Y bueno, pues que estas cuentas gangsteriles también me vendrán a faltar el respeto, como suelen hacer. Pero no me importa, porque si consigo hacer cambiar a una persona de idea, o al menos generar debate, generar dudas, acabando con esta infame leyenda negra de una vez por todas, me quedaré satisfecho. Yo no estoy aquí por dinero, mi material es 100% gratuito, me gano la vida de otra manera, honradamente, sin hacer daño a nadie. Y solo quiero aportar mi granito de arena, aportar pruebas. Todo lo que voy a decir va acompañado de una abundante bibliografía, que yo mismo dejaré en la descripción del vídeo o del podcast. Y ya depende de ti, amigo, amiga, oyente, donde sea que me escuches, el moverte, el comprar esos libros, leer, investigar. El día de hoy tenemos internet, que es una fuente de información inabarcable e inestimable. Así que te animo a que salgas de tu zona de confort y verdaderamente que busques el conocimiento. Asimismo, antes de empezar, comentarte que estoy a vuestra plena disposición a través de historiador-al-rescate. Esa es mi cuenta de Instagram, la podéis escribir, podemos charlar sobre este y otros asuntos. Soy una persona accesible. E incluso, si tenéis opiniones diversas, siempre desde el respeto, creo que es algo enriquecedor y me parece estupendo. Así que, sin más, vamos a comenzar. Bueno, lo primero de todo es que, desgraciadamente, estamos asistiendo en el siglo XXI a una vuelta, ¿no?, a esa antihispanidad, a ese movimiento antihispano, antiespañol. Lo hemos visto supuestamente en movimientos que buscan la libertad y la igualdad, como sería Black Lives Matter. Tenemos que en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina, se destruyen, o Hispanoamérica, mejor dicho, más que América Latina. Fijaos cómo ha calado, ¿no?, el mensaje de la leyenda negra. En mí también, por supuesto. América Latina es un concepto que nace allá por el siglo XIX, con Napoleón III, para justificar su intervención en México e intentar eliminar la herencia hispana innegable en México. Y a día de hoy se usa sin saber el origen. Yo mismo la acabo de usar. Así que es mejor decir Hispanoamérica. Bien, como decía, disculpar la apreciación, pero consideraba que era importante. Tenemos que se están destruyendo estatuas de Colón, retirándolas, estatuas de la reina Isabel la Católica. Y, bueno, nadie parece decir nada de Fray Junípero, también se destruyó. Esto es una vergüenza. Y vamos a entender hoy por qué es una vergüenza. Fijaos, en 1492, cuando Castilla llega a un nuevo mundo, en aquel momento no se sabía que era un nuevo mundo. De hecho, Colón fallece pensando que había llegado a las Indias. Los enemigos de España van a elaborar la leyenda negra. Esta leyenda negra se basa en una serie de mentiras y exageraciones usadas por los enemigos de la corona española, los cuales no eran otros que franceses, británicos, ingleses, italianos, por supuesto, y luego también tendríamos holandeses y protestantes alemanes. Esta leyenda negra nos la hemos creído nosotros los españoles, sobre todo fundamentalmente porque cuando fallece Carlos II, el mal llamado hechizado, llega una nueva dinastía francesa, y claro, tiene que un poco poner el foco sobre ella y romper con el pasado. ¿Qué mejor manera es romper con el pasado que potenciar incluso la leyenda que tus enemigos han vertido sobre tu nuevo país, que es España? Así que de esta manera los propios Borbones, a través de los ilustrados, van a fomentar la creencia de que los austrias eran unos bárbaros, que el imperio español fue monstruoso, que hicieron prácticamente un genocidio, y ellos asimismo se venden como la luz de la razón y demás. Esta leyenda, esta apreciación, ha calado tan hondo en la sociedad española que a un historiador, como es mi caso, le duele verlo. Le duele verlo porque España, sí, España, no monarquía hispánica, España, porque en aquella época, si te vas a un archivo, verás que para designar la procedencia de las tropas de los tercios, utilizan el concepto de España. De ahí, de hecho, esa especie de frase de España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura, que decían los tercios. O sea, se usaba el concepto de España o de España, también aparece. Basta ya usar monarquía hispánica. Es un concepto acomplejado para no ofender a nadie. Entonces, en cualquier caso, me duele verlo, ¿no? Porque fue un imperio que hizo gestas, no solo militares, sino también científicas y humanas, la historia mundial, inconmesurables. Duele ver como sus herederos, no somos ni la sombra de lo que ellos fueron, hemos sido siempre un pueblo rebelde, un pueblo aguerrido, un pueblo valiente, un pueblo despierto. Un pueblo de pioneros, de conquistadores. Y, sin embargo, a día de hoy, no somos ni la sombra de esto. ¿Por qué nos hemos creído? Esta forma de fragmentación, de framing, típica técnica de manipulación, cuando quieres romper la moral de un pueblo, se aplica en guerra psicológica, por servicios secretos, framing, fragmentar a la sociedad, enfrentarla entre ellas. Y nos lo hemos creído. Nos lo hemos creído. También desde la propia iglesia católica, hay que decir que han mordido de nuestra mano, pues tenemos que actualmente a un papa, el cual el santo padre el otro día salió diciendo que pedía perdón por los pecados cometidos en la conquista. Bebiendo así de la leyenda negra. Es curioso que la iglesia católica diga esto cuando les cuesta pedir perdón, por ejemplo, con todo lo que hizo mismamente en la Edad Media, con la herejía cátara, la cruzada alvingense, matando a los cátaros, y podría poner miles de episodios. Sin embargo, de eso no piden perdón. Piden perdón de algo, que no tienen que pedir perdón, que no es cierto y que es muy matizable. Y bueno, y que sobre todo España ha sido siempre la bandera y el orbe de la cristiandad, la defensa de la cristiandad por el mundo. Sin embargo, por intereses espurios, ya sabemos que los jesuitas siempre han tenido muy mala fama, ¿no? Por ser el enemigo casi dentro de la iglesia. Y Dios me libre que habrá jesuitas estupendos que han hecho una enorme labor a lo largo de la iglesia. Pero bueno, tienen la fama. En cualquier caso, vamos a demostrar cómo esto es falso. Vamos a ir, si os parece, comentando argumentos que van diciendo los partidarios de esta leyenda negra, antiespañola, que surge para intentar acabar con la moral, ¿no? Y minar las glorias del imperio español. Guerra psicológica, vamos, de toda la vida. Bien, lo primero que dicen los indigenistas, los defensores de los pueblos indígenas y todos estos reyezuelos y dictatorzuelos de Hispanoamérica, como sería el caso de ya extinto Hugo Chávez, pero bueno, tiene su heredero que sería Nicolás Maduro, también el personaje que es el presidente actual de México y bueno, pues otros muchos dicen que cuando los españoles llegan a América en 1492 había unos 13 millones de indígenas y que los españoles cometeron un genocidio y mataron a 90 millones. Primera pregunta, ¿cómo es posible que van a poder matar a 90 millones si había 13 millones? Estos 13 millones, esta cifra la saco de distintos informes realizados por la CIA. Es imposible, ¿no? Ellos afirman que los españoles mataron a 90 millones de indígenas pero resulta que según la CIA en aquel momento en 1492 aquellas zonas como muchísimas estaban pobladas por 13 millones. Cifra que a mi parecer es mucho más próxima a la realidad histórica. En cualquier caso esto tampoco se sostiene porque si nos acercamos a la cantidad de mestizos que hay hoy en día en toda Hispanoamérica tenemos que rondan en torno al 80-90% de la población de estos países de Perú de Guatemala de Argentina de México Bolivia Venezuela etc. ¿Por qué tantos mestizos? Efectivamente hay tantos mestizos porque una de las primeras políticas que lleva a cabo España es la de intentar juntar castellanos aragoneses o de distintas procedencias de la península con la población nativa fue su política porque España se planta como un imperio creador no destructor de hecho concibe los territorios de América como partes del imperio no como colonias que esto es totalmente distinto a los modelos de colonización que luego tendrán llevarán a cabo Gran Bretaña Francia Alemania Portugal e incluso Holanda y Bélgica por cierto los belgas en el Congo realizaron una auténtica barbaridad en el siglo XIX y siglo XX y parece que nadie dice nada es más fácil acusar a los demás para tapar tus propias vergüenzas así en torno a 1570 sigue este informe de ACIA dice que hay que había en estos territorios unos 11 millones de indígenas y a mediados del siglo pasado unos 16 millones es decir que han aumentado no solo han reducido no solo no se ha reducido la población perdonad sino que ha aumentado y presenta además estos países actuales como digo una enorme cantidad de mestizos si lo comparamos con por ejemplo Estados Unidos o Canadá antiguas colonias estadounidenses francesas pues bueno tenemos que prácticamente mestizos no hay y de indígenas pues no llegan ni al 4% de la población podríamos hablar de matanzas en Estados Unidos y limpiezas étnicas contra los indígenas en el siglo XIX como la masacre de Wounded Knee llevadas a cabo por el gobierno estadounidense en pleno siglo XIX no hace mucho tiempo por cierto otro de los grandes ataques que se hace a España contra este día y por redes sociales desgraciadamente hay campañas contra el sentimiento hispano con el hashtag nada que celebrar y lo peor de todo es que nuestros jóvenes se lo creen confundidos los pobres por esta desinformación y esta guerra psicológica llevada a cabo no me cabe la menor duda por agencias de espionaje de otros países ¿vale? porque esto es geopolítica y es geostrategia y esto se aplica ¿vale? desestabilizar quitar el poder el poder blando que es la influencia cultural de España en el mundo ¿para qué? para que la hispanidad no se una y sea un gigante rival muy competitivo al mundo anglosajón entonces es una buena manera minar a estos países su herencia cultural diciendo que es que son unos genocidas y demás porque no nos olvidemos si en los países de Hispanoamérica hay estos millones de mestizos es que tienen sangre española en sus venas de hecho tienen sangre de los conquistadores por eso cuando un mexicano un peruano y demás yo hablo de la conquista de México de Perú y me critican diciendo que mis ancestros fueron asesinos yo siempre les respondo con aquella frase muy buena de Pérez Reverte que respondió a un periodista en Argentina le dijo ante la pregunta de si no se sentía culpable por lo que hicieron sus ancestros en América Pérez Reverte contestó los míos se quedaron en Castilla en la península los tuyos no efectivamente ellos descienden de esos supuestos genocidas que no fueron tal fijaos la contradicción es absurdo en cuanto escarbas en la historia descubres lo falso lo falaz de esta leyenda negra bien siguiente crítica es bueno pues siguiendo con este genocidio supuesto genocidio un genocidio sería un asesinato en masa pormenorizado y con esa voluntad de llevarlo a cabo algo que no es cierto porque por ejemplo si vemos la conquista de México llevada a cabo por Hernán Cortés tampoco vamos a poner a Hernán Cortés como un libertador como una hermanita la caridad por supuesto toda conquista no defiendo la leyenda rosa de España toda conquista aplica violencia claro que sí pero España no se quedó en la fase de violencia España construyó como lo vamos a ver Hernán Cortés acabó junto con miles de pueblos que le ayudaron cientos de tribus que le ayudaron acabaron con los mexicas los cuales estaban explotando a las otras tribus entre ellos uno de los principales aliados de Cortés fueron los trasaltecas los cuales tras acabar con los mexicas van a tener derechos de conquistador es decir se los consideraba como si fuesen castellanos y marcharon a Filipinas a conquistar el resto de territorios para la corona de España se piensa que los mexicas aplicaban pues y se sabe de hecho se sabe llevaban a cabo sacrificios humanos de sus enemigos por supuesto y luego canibalismo para adorar a sus ídolos que para los castellanos los consideraban satánicos de hecho cogieron y se piensa que en torno a 30.000 personas eran sacrificadas al año por los mexicas eso se entiende de que Cortés con 500 valientes que fueron los conquistadores pudiese acabar con un imperio de miles de hombres porque contaron con la ayuda de los otros indígenas y además preocupados también por evangelizar a este pueblo ya que tenían en su mentalidad de aquella época que no es la nuestra no pequemos en el presentismo tenían la mentalidad de la época el que lo más importante era la salvación del alma para no condenarte la vida eterna bien también afirman que los españoles fueron culpables de este genocidio por supuesto ya hemos quitado en parte esta falacia de que no existió tal genocidio hemos dado cifras pero bueno habría que comentar que el único genocidio que pudo hacer España cogiéndolo con pinzas fue el llevar a América enfermedades como la viruela bueno esto no podremos acusar a España por esto en una época en la que no se sabía ni cómo se transmitían las arterias los virus las enfermedades en general de hecho lo que sí que podemos acusar de España acusar en el buen sentido desde luego sería de llevar a cabo la primera expedición filantrópica de la historia con la vacunación de Balmis se lleva a cabo esta expedición para vacunar a todos los individuos pertenecientes al imperio español y una de las enfermeras que llevó a unos niños cobayas si me permitís la expresión porque se les había inoculado distintas cepas de la viruela a estos chiquitines que fueron los auténticos héroes fue una tal Isabel Zendal que a los madrileños les sonará por el recientemente estrenado hospital eso se le puede considerar a España acusar a España de llevar a cabo la primera campaña de vacunación masiva de la historia también en cuanto a las ciencias pues se le podría acusar a España de crear prácticamente diseñar los matemáticos de Salamanca la universidad de Salamanca junto con las de Alcalá una de las dos las dos universidades casi más importantes de la cristiandad en aquel momento pues constituir el calendario gregoriano ahí es nada también a nivel geográfico como siempre se ha acusado a España pues de no tener ciencia y demás ahora comentaremos pues marinos que dieron la primera vuelta al mundo de la historia como Elcano y Magallanes pues obviamente ayudaron a desarrollar los mapas la cartografía bien vemos que por tanto el tema del genocidio se cae por su propio peso efectivamente vemos también que otra acusación de que los castellanos eran unos brutos y no tenían ciencia se acaba de ir también fijaos como no va a tener ciencia un imperio que se mantuvo durante tantos siglos es estúpido es estúpido pero bueno seguimos seguimos y la otra crítica que se suele hacer es que los indígenas se les trataba mal se les daba palizas se les esclavizó se les hizo de todo falso obviamente habría abusos lógicamente estamos hablando siglo XV siglo XVI ¿cómo no va a haber abusos? los hay hoy en día de hecho pero lo importante de esto es que desde la legislación de la corona se impulsó una serie de leyes para acabar para acabar y proteger de estos abusos a la población indígena debates además muy intensos se sostuvieron en Castilla en aquella época en Salamanca entre los partidarios de que los indígenas no tenían alma y los defensores teólogos sabios del momento de que sí tenían alma y que se se debía salvar esto es algo que yo he intentado explicar siempre lo que pasa que la gente tiene ya su sesgo tiene ya su mentalidad van cerrados su verdad dogmática y es imposible es como hablar con una pared es como hablar con una pared da igual les enseñas las pruebas da igual no las quieren coger les digo leyes de indias ahí es donde está todo el código jurídico léitelo ten narices claro hay que tener paciencia paciencia leer entre los legajos a día de hoy los encontramos en internet pero claro están en un castellano antiguo es mejor coger leerme un post de un defensor de la leyenda negra o o verme un tiktok de una ofendidita que dice nada que celebrar de 17 18 añitos que os le queda por saber mucho de lo que va a la vida y sin embargo bueno pues ya decir ah vale pues pasó esto eso es lo fácil lo difícil es leer el código de de indias los leyes de indias perdonad estudiar leer estudiar leer contrastar y más en una época a la que somos adictos a la inmediatez de la información sesgada por supuesto si no os queréis leer las leyes de indias estáis en vuestro absoluto derecho yo vengo aquí a facilitaros la vida fijaos os voy a leer una parte del testamento de la reina Isabel la católica la cual estaba muy pero que muy preocupada con los abusos que se podían cometer sobre los indígenas y de hecho le pegó varios tirones de orejas a Cristóbal Colón el cual ciertamente tenía un carácter más de su época y pretendía esclavizar a los indígenas dice así y no consienta ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes más manden que sean bien y justamente tratados y si algún agravio han recibido los remedien esto es el testamento como digo de la reina Isabel la católica la cual lo deja creo que bien clarito pasando a otros temas podemos hablar de que bueno pues las acusaciones de que España era un estado racista un imperio racista de que esclavizaba negros e indígenas falso es matizable me explico por supuesto que había esclavos negros sin ninguna duda sobre todo de las zonas del norte de América del Sur Colombia Venezuela ahí es donde se encontraba el principal porcentaje de esclavitud africana sin embargo si lo comparamos este hecho reprobable por supuestísimo y criticable para los siglos actuales para el tiempo actual siglo XXI pero si lo comparamos con la situación de otros territorios de otros imperios europeos no hay color nunca mejor dicho no hay color imperio británico se basaba prácticamente en la esclavitud más tarde en Estados Unidos siglo XIX esclavitud por doquier así están las cosas de hecho para los defensores de Black Lives Matter ¿no? visualizar a los personajes negros históricos habría que comentarles que el primer negro universitario de la historia fue un tal Juan Latino ahí es nada por cierto de esclavos indígenas olvidaros solo había esclavos negros ¿por qué? primero porque parece ser y siempre según lo que cuentan en la época los esclavos negros eran gente mucho más dura más resistente a las terribles tareas ¿no? de trabajos a los que se les encomendaba y segundo obviamente que las leyes de indias prohibían la esclavitud de los indios como he dicho importante los negros había negros liberados no todos los negros estaban explotados a pesar de ser esclavos y bueno la corona española a diferencia de la británica que era racista per se la corona española establece la cédula de gracias al sacar es decir negros que tuviesen dinero podían comprar esta cédula de ahí el nombre de gracias al sacar y convertirse a nivel legal en blancos es decir que el racismo que había en el imperio español no era tanto racial sino económico una discriminación económica por cierto este Juan Ladino que lo podéis encontrar fácilmente por internet un cuadro suyo fue estudiante de la universidad de Granada entre 1556 y 1586 hablando de universidades lo cierto es que fijaos fue tan terrible la dominación española que llegaron a abrir hasta el siglo XIX España más de 30 universidades en toda América y Filipinas la primera universidad del mundo tiene el honor de ser española y la primera universidad del mundo en América quiero decir por supuesto tiene el honor de ser española y se abrió 1538 y es el centro universitario de Santo Tomás de Aquino asimismo las más prestigiosas en el nuevo mundo en América van a ser dos españolas curiosamente la de San Marcos de Lima en Perú y la Real Pontificia de México universidades que si mal lo recuerdo a día de hoy siguen en activo asimismo los docentes porque claro otra crítica es que bueno pues los españoles acabaron con los indígenas y claro acabaron con sus idiomas y su cultura mentira de hecho para ejercer la docencia era requisito imprescindible repito imprescindible saber alguna de las lenguas de los indios en función de donde se ejerciese esta labor docente bien creo que alguno de mis oyentes le puede estar estallando la cabeza por todos estos datos que estoy dando si continúo y me gustaría continuar también es cierto y esto ya no tanto por la leyenda negra sino un poco por nuestra mentalidad de españoles que hemos comprado la leyenda negra muchas veces no estamos orgullosos de nuestra historia pero fruto por el desconocimiento si tú coges un libro de bachillerato y ya no te cuento de la ESO pues nos venden cosas como la increíble derrota de la armada invencible la cual no fue tal no fue un simple descalabro que no supuso la destrucción de la flota al completo ni muchísimo menos tanto es así que la segunda parte de esa campaña la famosa contra armada inglesa pues España le dio para el pelo a los ingleses pero eso es un secreto que los ingleses no cuentan en sus libros porque los ingleses lo tienen claro la función de la enseñanza de la historia en su ESO y en su bachillerato en sus equivalentes no es tanto formar en historia sino crear un sentimiento de pertenencia a una patria y para eso pues bueno se permiten las licencias de mentir ocultar maquillar ya luego lo que viene siendo la historia a nivel académico es otra cosa claro los académicos mexicanos saben que no hubo genocidio igual que los limeños igual que los londinenses los parisinos pero claro ese conocimiento no sale de la academia se queda en las torres de marfil de conocimiento de sabiduría y no llega al vulgo es decir a nosotros bien de hecho esto es un dato interesante ya que mucha gente a día de hoy interesa en el feminismo y me parece estupendo siempre y cuando sea un feminismo racional inteligente y no caiga en la vulgaridad en lo dogmático en lo sectario tenemos dos personajes femeninas muy interesantes que serían las dos primeras catedráticas de la historia en concreto la una sería Francisca de Nebrija hija de el creador de la gramática castellana de la universidad de Alcalá y la otra Luisa de Medrano ambas del siglo XVI van a ser las primeras catedráticas universitarias siguiendo por la niña femenina también habría que mencionar a Francisca de Pedraza una pobre mujer de su tiempo la cual sufría palizas brutales por parte de de su marido y a base de insistir en la justicia de la época consiguió que un tribunal universitario perteneciente a la universidad de Alcalá le diese la razón le concediese el divorcio de su marido por malos tratos sería la primera sentencia de violencia de género de la historia de la humanidad una española y un tribunal español en Alcalá Henares en 1624 toma ya podría seguir podría seguir asombrándose con datos moviendo conciencias pero no lo voy a hacer creo que hasta aquí ya es suficiente creo que ya he dado una serie de pautas pues bastante interesantes y simplemente espero haber sido capaz a todo el que me oiga de dar ese sentimiento de orgullo porque tenemos mil motivos para estar orgullosos de lo que fuimos sin ese orgullo no podremos construir nuestro presente y de hecho España todavía sigue adormecida y perdida por la pérdida de ese imperio colonial que no fue colonial como hemos visto miremos juntos todos unidos hacia el futuro muchas gracias por escucharme si os ha gustado dar al like o al corazoncito y compartirlo sobre todo compartirlo sed buenos y sed felices hasta la vista que no 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 Gracias por ver el video.